Otra manera para ti, gracias a ti, ahora para mí, para mí, para mí. Vamos a seguir ahora con la lectura. La directora recibió las sopas que le extendió un ayer. Las leyó atentamente. Al terminar solo dijo, Acompáñame. Volvieron al pasillo y se dirigieron a la clase. Una vez allí, la directora dijo, He leído el trabajo que ha escrito Rayel. Es una historia muy hermosa. Quiero felicitarla delante de todas ustedes. Rayel se ha criado y educado en una cultura diferente a la nuestra, pero que también nos pertenece y debemos conocer. De las tradiciones de Rayel, de sus creencias, podemos aprender muchísimo. Este trabajo se publicará en el boletín del colegio. Ahora la clase por hoy ha terminado. Desde ese día, Rayel fue respetada y querida en el colegio. Ya, bien, bien. Erika, siéntate ahora. ¿Qué les pareció esta historia a ustedes? Bonita. ¿Va bien? Le mande la mano. ¿Va a contestar? A ver, César, cuéntame. ¿Cómo te pareció la historia? Bonita. ¿Bonita? ¿Ustedes pensaban que se trataba de esto la historia? ¿Valentina? ¿Valentina? ¿Por qué? Porque yo no me había reído. ¿No? ¿No pensabas que? No. Pienso que se trataba de una guía o no. Ya. ¿Y tú, Emily? ¿Qué opinas de este cuento de Rayel? Es una... Está bonita la historia y que nunca la había... Yo ya lo conocía. Ya. A ver, ¿quién me puede nombrar características de Rayel? ¿Qué características tenía Rayel? Era otra mamá. ¿Ya? ¿Otra característica? Estudiosa. Estudiosa, bien. Su acento. Tenía acento. ¿Qué significa eso? ¿Qué querés decir que tenía acento? Ah, muy diferente al otro. Claro. Ella tenía otro acento porque venía de otras familias de otra lengua, ¿cierto? Por su color. ¿Su color de qué? De piel. Su color de piel. Esa era otra característica que ella tenía. Porque ella era muy curiosa. ¿Ya? Porque ella era mapuche. Ya dijimos, era mapuche. Ya, a ver. Era tímida. Era tímida. ¿Ya? A ver tú. Era diferente su ropa. Ya, a ver. Otra pregunta. ¿Por qué la profesora envió a Rayel a donde la directora? ¿Por qué la felicito? A ver, tú. Yo porque la profesora no entendía la historia. Ya. A ver, tú, Valentín. La profesora no entendía la historia porque ella tiene distintas letras. Ya. Porque ellos tienen, ellos tienen otro dios. Ah, ya. De la naturaleza. Ellos tienen como dioses a la naturaleza. ¿Y vas a decir eso tú? Ya, ¿alguien quiere? A ver, tú ahí. La profesora la mandó por el pasillo a la oficina de la directora. Ya. A ver, tú. Y después cuando escribió la historia, dijo que era de otra cultura ella. Ya. O por eso, ¿qué hizo la directora cuando leyó lo que hizo Rayel? Lo que escribió. ¿Qué dijo la directora? A ver fuerte porque... Escúchale. La felicitó. La felicitó. ¿Por qué la felicitó? Porque la colegio. ¿Qué opinó la directora de su trabajo? A ver. Escribió una linda historia. Escribió una linda historia. ¿Ya? Porque podían aprender más de ella. Cosa que existan las que ellos han aprendido. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, Ángel. Ángel nos dice que con eso ellas aprendían algo nuevo. ¿Es cierto? Cuatro. 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 Gracias.